¡Suscríbete al canal! Os aconsejo acercaros. Estoy muy orgulloso de los cambios que he realizado y sin más dilación os presento este nuevo vídeo. Hoy vamos a conocer a un dinosaurio bastante famoso que ha aparecido hasta en videojuegos como Ark Survival Evolved y en la última entrega de Jurassic World El Reino Caído. Hablamos, como obviamente sabéis por el título, de Baryonis Walkeri, un gran terópodo espinosaurido que vivió en el Cretácico Inferior en Inglaterra, Portugal y en el norte de España, en las provincias de La Rioja y de Burgos. Este titánico pistívoro fue descubierto en 1983, cuando el paleontólogo aficionado, William J. Walker, encontró una enorme garra junto a alguna falange y fragmentos de costillas cerca de Oakley, en el condado de Surrey, al sur de Inglaterra. Posteriormente, los paleontólogos Alan J. Charry y Angela Wilner desenterraron el resto del esqueleto, poniéndole el nombre de Baryonis Walkeri, en 1986, que significa Garra Pesada de Walker, en honor a su descubridor y a la garra de talla considerable hallada por él. Esta misma garra, en su momento, no se supo en qué parte del esqueleto ubicarla, pues no se conocían terópodos similares hasta ese momento, por lo que se creyó que pertenecía a una garra de las extremidades posteriores, similar a la que presentan los dromeosáuridos como Velociraptor o Deinonychus. Hoy en día sabemos que esta enorme garra se situaba en el extremo de unos poderosos brazos, al igual que otros espinosáuridos, y que servía para excavar o remover el fango, pues seguramente no serviría para cazar peces como anteriormente se pensaba, ya que poseía un cráneo especialmente adaptado para ello como mencionaba hace unos segundos. En este paso estoy modificando más o menos... ...la morfología del Baryonyx, para ajustar exactamente a las proporciones de su anatomía. La había dibujado al principio con el cráneo más cerrado, pero he decidido a verírselo más para que sea como más espectacular, por así decirlo. Baryonyx habitó también en España. De hecho su registro en nuestro país es especialmente fascinante. En la campaña de 1983 se encontraron en el yacimiento de Igea, en la provincia de La Rioja, una serie de 8 alveolos dentarios asociados a un terópodo desconocido. En 1994, el equipo de Viera y Torres encontraron un fragmento de maxilar izquierdo, también de terópodo, y al no conocerse especies similares en el registro nacional, se contactó con el Natural History Museum, donde se expone el espécimen de su rey. La misma Angela Wilner, en 1995, corroboró que aquel maxilar pertenecía a un Baryonyx, el mismo género que ella creó. Se confirmó, pues, que la distribución de este dinosaurio se expandía a zonas más meridianas. Más tarde, en 1997, se encontraron varios dientes en Sala de los Infantes, en Burgos, un yacimiento contemporáneo con el de Igea. Este lugar arrojaría en los años posteriores muchos más restos, como parte del cráneo, vértebras, costillas y parte de las extremidades anteriores, convirtiéndose así en una de las mayores colecciones de este animal en España y en el mundo. Como muchas veces os indico, yo me inspiro especialmente, a la hora de hacer ojos a los dinosaurios, en las aves. Sin embargo, con Baryonyx, me he inspirado especialmente en cocodrilos y aligatores, porque además de tener un modo de vida similar, me resulta muy apropiado para él. Como veis, sus dientes son muy similares a los de los cocodrilos, y esto se debe a que ambos se han adaptado a un estilo de vida pistívoro. De vuelta en Igea, en 2006 se hallaron fragmentos de una extremidad posterior de gran tamaño, unos 2 metros 20, lo que permitió dar nombre al terópodo que dejó numerosas huellas en el extraordinario yacimiento cercano de Ignitas de Enciso. Hoy en día, Igea sigue aportándonos más fósiles de este curioso depredador. Baryonyx walkery vivió hace aproximadamente 125 millones de años, durante el Barremiense, en el Cretácico Inferior. Es uno de los espinosauridos mejor conocidos, pariente de su primo norteafricano Spinosaurus y el sudamericano Irritator, aunque estos poseían velas en su lomo. Entre los espinosauridos, el más similar en cuanto a morfología sería Sucomimus, muy similar a Baryonyx pero considerablemente mayor, que habitó en África Occidental. El cráneo de Baryonyx podría alcanzar casi el metro de longitud. Un ejemplar adulto podría haber alcanzado los 10 metros de longitud y haber pesado más de una tonelada. He decidido añadirle osteodermos, que son placas óseas presentes en diversos animales, especialmente en cocodrilos. Aquí, en este Baryonyx, lo he restringido a la parte superior del cuello y en todo el lomo y cola del animal. Aquí voy dibujando los osteodermos que os mencioné antes. Me parece muy interesante añadirle varios tipos de escamas a los dinosaurios, ya que actualmente los reptiles poseen diferentes tipos de escamas en diferentes partes de su anatomía. Se pueden visitar museos con restos de Baryonyx en el National British Museum de Londres, en el centro de interpretación paleontológica de Igea, así como ver sus huellas en el conjunto de ignitas de inciso. Además, podemos ver una reconstrucción de una escena de ataque entre un Baryonyx y el sauropodo Tastavinsaurus, en la sección Terra Magna de la sede de Dianópolis. De nuevo, omitimos el proceso de ver cómo dibujo todas las escamas y ahora vemos el aspecto reconstruido de este grandioso carnívoro. Para la coloración de Baryonyx, me he basado especialmente en el maravilloso patrón que tiene Baryonyx en el Reino Acaína. Sobre todo en esas zonas azules de la parte superior del cuerpo. VCP 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 Espinoza Espinosauridos en la cantera de Mast de la Parreta de Morella, en la comarca de Elsports, en Castellón. Entre los fósiles hallados se encuentran medio centenar de dientes, una vértebra cervical completa, un fémur de un metro de longitud, la cabeza de otro fémur y una tibia casi completa. Se estima que pertenecieron a varios ejemplares, pero diversos rasgos lo diferencian de otros espinosauridos, incluido del Baryonis. Podríamos estar, por lo tanto, ante el descubrimiento de una nueva especie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como paso final, coloreo su boca, así como sus dientes, sus increíbles garras y, finalmente, las uñas. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!